¿Qué onda mi gente? Ya saben, aquí los saluda su compa Edgar López. Andamos en un nuevo video y mucha raza me estuvo preguntando sobre qué compré en el Toyshow. Como saben, siempre que grabo un video de estos, casi el video que sigue es de lo que compramos. Pero también en este video te traigo un poquito de información sobre cómo comprar las piezas Mailin. Esas famosísimas piezas que solamente te llegan por correo. Así que pues menos palabras, más acción y vamos a ver qué show. Fierro mi gente. Bueno y vamos a comenzar con esta pieza, aquí la pueden apreciar. Todas estas piezas, como saben, son Mailin. Mucha raza también me ha estado preguntando el cómo poder conseguirlas. Estas son exclusivas de algunas tiendas como Keymar. Vamos a ponerlo aquí para dejarlo ahí en contexto. Son exclusivas de algunas tiendas como Keymar, como Kruger, como Walmart. Entonces, todas estas tiendas lo que hacen es de que tú tienes que comprar. Aquí les voy a dejar dos fotos de cómo pueden encontrar en sus tiendas. Y esas tiendas son las participantes. Y por lo regular tienes que comprar 20 dólares en carritos básicos. Es cada uno 64. ¿Qué haces? Compras tus 20 carros. Ya cuando llegas a tu casa, con el recibo original que te dieron en la tienda, ese lo tienes que poner en un sobre. Tienes que poner las 20 tarjetas que compraste. Si lo escucharon bien, tienen que poner las tarjetas. Ahí sí nos hacen que destapemos los carros. Solamente las tarjetas sin el plástico. Metes tus 20 tarjetas. Metes el sobre de que compraste en la tienda, tu recibo. Y también tienes que poner 7 dólares, que es lo que cobran por envío. Y mandarlo a la dirección que aparece aquí en la fotografía. O obviamente en los lugares que ustedes vayan a las tiendas. Ahí tiene que aparecer la dirección. Lo mandan y de esa manera te mandan un carrito de estos automáticamente gratis. Obviamente pues ya te quedas con tus 20 carritos destapados. Y esta pieza te llega gratis hasta la puerta de tu casa. Y así ya te ahorras el pagar 30 dólares, como yo lo hice en esta ocasión. Es un precio que a mí se me hace bueno. 30 dólares por un main link se me hace un precio bueno. Además de que es la Custom 56 Ford Truck. Me llamó mucho la atención. Aquí lo pueden apreciar. Esta fue del año 2014. Y pues la neta se me hace una pieza que vale mucho la pena al tenerla en la colección. Aquí pueden apreciar las características. Y pues la verdad me llama mucho la atención. Así es que por eso se los comparto. Mucha gente me estuvo preguntando eso en algunos comentarios. Y pues esa es la manera de que tú puedes obtener estas piezas. Otra pieza que compramos en este Toy Show fue este. Como pueden apreciar es del mismo. Nos trajimos el set completo. Por esta pieza se pagaron 25 dólares. A mí no me gusta mucho mencionar los precios. Porque a lo mejor hay piezas que yo las pague más caras. O a lo mejor hay piezas que yo las pague más baratas. Y la neta no me gusta incitar a que la gente. A lo mejor yo pago una pieza más cara. Sé que no voy a. Sé que no voy a infundir en el precio de la pieza. Como otros canales más grandes. Pero pues no quiero que se tome como punto de referencia. Pero mucha gente me estuvo comentando que. Pues platique de los precios. Así que este video así se los voy a plasmar con los precios. Este es un Funny Car 59 Cadillac. Y ya ustedes me dirán si quieren que siga mostrándolos así. O que mejor omitamos los precios. Y pues ya cada quien. Saque su conclusión de lo que vale una pieza para cada quien. 25 dólares. Aquí la pueden apreciar. Como les comento. Ya te ahorras el gasto de los 20 dólares. Obviamente. Pues la pieza te va a llegar gratis. Pero pues la verdad. Yo no me estoy metiendo mucho en carritos básicos. Así que por eso pues ya me. Me iba a gastar 20 de los carros y 7 del envío. Son 27 dólares. Creo que es un precio digno para pagar. Obviamente. Pues yo no me quedo con los carritos básicos. ¿Verdad? Pero pues me ahorro todo el envío. La espera y todo. Y el día que caigan. Pues nos podemos hacer de estas piezas. Además que es muy difícil. El adquirirlas. Me imagino. Yo nunca he optado. A lo mejor un día lo hago para intentar a ver. Y platicar de la experiencia. Pero para los que los quieran hacer. Pues ahí les pasé esos datos. 20 dolaritos este. Y aquí pueden apreciar 69 Chevele SS 396. Y pueden apreciar el número 1. Los colores igualmente me llamaron la atención. Y por lo regular. Estos sets. Casi todos están compuestos de 4 piezas. Que son las que aquí les estoy mostrando. Son las 4 piezas que salieron. En el set. Obviamente. Pues tienes que mandar 20. Para cada carrito. Y lo chido es que. De que por. De cada. Casa. Puedes encargar 10 piezas. Con la misma dirección. Así que puedes poner. 40 tarjetas. 60 tarjetas. Obviamente en cada sobre. Pones 20 en un sobre. Lo mandas. 20 en otro sobre. Los mandas. 20. Y hasta 10 veces. Puedes hacer eso. Con la misma dirección. Así que. Pues ahí les va otro datito. Todo está. Todas las instrucciones. Vienen en estas fotos. Que les plasme. Hace un momento. Así que. Pues todo es cuestión. De leerlas poquito. Y ahí te viene. Todo. La dirección. De cómo mandas. Los. Los carros. Tus tarjetas. Todo el chocolate. Ahí está plasmado. Y. Se podría decir. Que esta es la pieza. Que termina el set. Casi todos los sets. Tienen una pieza. Samac. El set completo. Está. Son esas cuatro piezas. Así como viene. Y se podría decir. Que este es el. Cómo se podría decir. El pilón. O la pieza difícil. O no sé. Que en sí. No es difícil. Porque cuando sale al mercado. Pues tú mandas tus piezas. Y te llega. ¿Verdad? Obviamente. Ya ahí en la. En la promoción. Ahí te va diciendo. Qué carro es el que. Por el que estás. Haciendo tu envío. Qué carro te va a llegar. Así que. Solo es cuestión de esperar. A que salga esta navecita. Y aquí lo pueden apreciar. 69 Camaro. Es la pieza Samac. Edición 2014. Y se podría decir. Que es la cereza del pastel. De este set completito. Ahí está. Cinco piezas. Piezas Meilin. Que solamente llegan por correo. Así que. Pues ya les pasé los datos. Otra pieza que llegó. A mi colección. Es esta. 55 Chevy Veller Gasser. Esta no tiene precio. Querían 15 dólares. Por ella. De primero. Me dijo el compa. Que quería 20 dólares. La verdad. Se me hizo un precio ya. Alto. 400 dólares. Vuelvo. Y les menciono. No es que llore. Por los precios. Simplemente. Que sé que las puedo conseguir. A mejor precio. No en ese momento. A lo mejor voy a tardar medio año más. Para encontrarla a buen precio. Pero sé que la voy a encontrar. Todo está en no desesperarme. Después. Me dijo que 15. Y la verdad. Le dije. Mira. Traigo 10 para ofrecer. No sé si te interese. No quiso. Me retiré. Empecé a ver otros dos puestos. Y ya fue. Y me dijo. Dame los 10 dólares. Y sí. Llévatela. Así que son piezas. Que creo que valen la pena. 200 pesos. Se me hace un buen precio. No sé. Díganme en ustedes. O a lo mejor. Si yo me equivoqué. Y a lo mejor. Si valía más. Pero pues siento. Que fue un buen precio. 10 dólares. Por esta. Por esta. Samac. Oigan. Por estar viendo el otro. Por esta Chevy Veller Gasser. Se me hizo un buen precio. Y por eso. Nos la trajimos. 10 dólares. Una muy buena pieza. Que me hace falta. Y otra pieza. Que se dejó venir. Es este. Tonder Roller. Este si me hizo un precio bueno. Yo no colecciono. Casi Tonder Roller. Pero al ser de Redline Club. Y al ser un Tonder Roller. Son piezas. Que se van cotizando. Día con día. Y si no los coleccionas. Pero si los encuentras. A buen precio. Pues el día de mañana. Te puede servir. Como una carta de cambio. Así que nunca nos cerremos. A decir. Nada. Es que compras. Porque eres compulsivo. Lo compras por comprar. No. Simplemente. Son cartas de cambio. Que si no las coleccionas. A lo mejor. Esta pieza se cotiza. En unos 90 dólares. Un ejemplo. Tú pagaste 75. En un cambio. De una pieza. De 100 dólares. A lo mejor. Ya la cambias. Pieza por pieza. Y a ti simplemente. Esta pieza te costó 75 dólares. Así que. Pues siento que es. Ganar ganar. Para las dos partes. Que hagan el cambio. Así que. A mí me llamó mucho la atención. El Tonder Roller. No lo colecciono. Pero pues si algún día. Me sirve para una carta de cambio. Por algo que ocupe. Pues por qué no. Salieron 6,490 piezas. Es la 5,024. Y está chida. La neta. A mí se me hace un casting. Muy bonito. No me quiero. Meter en. Empezar otra colección. Necesito terminar las que ya tengo. Empezadas. Y otra pieza que se me hizo. Chida y a buen precio. Pues es esta Beach Bomb 2. 40 dolaritos. Y aquí la vamos a apreciar. Por la parte de atrás. Vemos que son 10,000 piezas. Las que fabricaron. Happy Holidays. 9,357. Observen el color. La verdad. La pintura Spectra Flex. Le queda de lujo. Lástima. Que no traen llantitas de goma. Pero pues la verdad. Es una pieza que vale mucho la pena. Muy coleccionable. Como saben. Yo colecciono combis. Y pues esas para mí son combis. Así que. Pues también estoy tratando. De conseguirlas más que pueda. Esas si son ya más difíciles. De encontrarlas. Pero no imposibles. Así que todo está en. Paciencia. Paciencia. Y paciencia. Y las piezas llegan en su momento. Así que. Yo cuando comencé a coleccionar. La verdad. Si empecé a hacer compras. Sumamente compulsivas. Si empecé a comprar. Mucho básico. No digo que no lo hagan. Cada quien colecciona. Lo que quiere. La verdad. También hay piezas básicas. Muy padres. Yo tengo muchas gáser básicas. Tengo muchas cool combis básicas. Combis. Creo que no han salido básicas. Pero si salieran. Pues igual a buscar. Así que. Cada quien colecciona. Lo que quiere. En gusto. Se rompen géneros. El mundo del coleccionismo. Es amplio. La verdad. Todos podemos coleccionar. Lo que queramos. Así que. Son piezas. Que a mí. En lo particular. Me llenan mucho. Cuando una pieza. Te llena el ojo. Y te dé una satisfacción. El verla. Sea lo que sea. Cómprala. Disfrútala. Gózala. Y si algún día. Te encuentras una pieza. Que no coleccionas. Pero que sabes. Que puede ser una buena carta de cambio. Pues adelante. Dijo el gabacho. Why not. Así que. Pues nunca se desanime. En mi raza. Y que las piezas llegan tarde o temprano. Todas estas piezas. A excepción de esta. Todas estas piezas. Que ustedes ven aquí. Las compré. En el mismo negocio. O sea. Que. Al comprarlas. En el mismo negocio. Te puedes dar. La. Tienes el derecho. Como en cualquier compra. Que hagas. Hacer tu oferta. Hay veces que la gente se acepta. Hay veces que la gente no acepta. Pero por toda esta compra. Me rebajaron 20 dolaritos. Lo cual. Pues ya se agradece. Ya se cuenta. Que te regalaron un carrito. Obviamente. Ellos nunca van a perder. Pero 20 dólares. Fue lo que me hicieron de rebaja. En todo este lotecito. O sea. Que esta pieza. Que venía aquí. Me salió. Gratis. Se podía decir. Así que. Pues eso es lo chido. De estos eventos. Que cuando tú compras. Un lotecito grande. Pues te pueden hacer una rebaja. 20 dólares. Fue la rebaja. En este día. Lo cual se agradece. Así que. Pues ya saben mi gente. Me retiro del video. No sin antes decirles. Que nunca es tarde. Para comenzar una colección. Viva el coleccionismo. Y nos estamos viendo. En un próximo video. Bye.